En mi casa no voy a permitir este tipo de escándalos. ¿Tu casa? No seas igualado si solamente eres la amante de mi papá. ¿Cómo te atreves, mocoso? Me atrevo porque esta sí es mi casa. Y no voy a permitir que ninguna intrusa venga a gritonearme solamente porque se acuesta con mi papá. Mira, no te cruzo la cara. Porque no tienes derecho. Porque podrás haber engañado a todo el mundo, pero a mí no. Te voy a bajar ese tonito de orgullo con el que me estás hablando. No sabes con quién te estás metiendo, mocoso. Trata, trata. ¡Órale, vas, intenta! ¿Cuál es el internado? Por fin te tengo cara a cara. Churis... Churi, Carranza. La hija mayor de Sergio, 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 Carranza. Gracias por ver el video.